Mis hermanos muchas gracias por el apoyo que le dieron al video de ayer La verdad fue para mi un gusto compartir con ustedes una pequeña anécdota Y ese tipo de videos los iré llevando al canal poco a poco ¿Vale? Porque el contenido aquí de nuestro canal es FIFA y meramente FIFA Los dejo con el video y un abrazo ¡Marca un gol! ¡Al palo! ¡Oye de verdad! ¡Al palo! ¡Otra vez al palo! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Bien! ¡Ya! ¡Otro palo! Hola que tal amigos ¿Cómo están? Bienvenido un día más aquí a su canal Conan Gaming World Y hoy vamos a reaccionar y analizar lo que ha comentado DJ Mario hace unos momentos en su directo Lo que más me interesa es ver Volta y Modo Carga Que es básicamente lo que va a anunciar DJ Mario Así que sin más preámbulo vamos con el video de hoy Mira en primer lugar tenemos una interfaz Donde según esto vamos a ir desbloqueando ciertos lugares donde vamos a poder jugar En plan competiciones, torneos y tal Tenemos Start History, empezar una historia, Volta League, una liga Volta y Volta Tower ¿No? Tower Son tres modalidades De momento Interesantes Saltería ver el online Current location, in progress, completed, new locked time event Ok, 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 el tema de las características de la modalidad Ok, va Claro y cada desbloqueo pues tiene su cierta característica y obviamente sus ciertas recompensas Me llama la atención también el tema de 5 contra 5, 3 contra 3, no hay paredes La Copa Futsal is a high level future tournament Single matches also available to get access minimum avatar over 80 Ah, mira Vas también subiéndole el nivel a tu avatar y dependiendo de tu avatar y el nivel que tenga Te va dando acceso a ciertas competencias Estáis escuchando, sí Estáis escuchando ya el balón botar Bueno, esto lo subiré al canal, el modo historia completo Como hicimos con el camino El camino duró tres temporadas Y ahora es el modo historia de Volta Quiero ver solo el inicio, no quiero que veamos más Porque esto quiero subirlo al canal bien, en español Editado bien, quitándome la cámara cuando haya modo historia o hablando poco, ya sabéis A mí esto me gusta subirlo con buena calidad Pero es para ir viendo Aquí quiero decir algo que me llama la atención Tal vez no es importante ni tenga mucha relevancia Pero lo que me fascina de esta cinemática, de este contexto es el tema graffiti Me hace recordar demasiado, demasiado, demasiado Lo que vivimos antes en el Xbox normal, en lo que pasó hace años FIFA Street de verdad trae a mí, en esos momentos, trae recuerdos muy lindos Y esto hace que de verdad valga la pena O sea, en lo personal, amigos, en lo personal Es para ir viendo, ¿vale? Las 3 de la mañana en Guatemala Es una mala hora para hacer directo, aunque hay más de 30.000 personas Pero ya digo que en España son las 11 de la mañana, en agosto Y en Latinoamérica estáis fuera Bueno, aquí es un personaje que te creas tú Se supone que te lo creas tú el personaje, ¿vale? Aquí ya parece que está creado No sé si hay alguna manera de empezar de cero Pero tú el personaje te lo creas tú O sea, no sé por qué sale aquí de repente ya una chica Tú puedes ser una chica o un chico Ok, entonces él dice que en ese momento tú ya te creaste a tu personaje, supongo O sea, que en ese momento tu personaje El que tú hayas creado, es decir, tu jugador Saldría en lugar de la chica Me parece excelente Y no tiene pinta de que vaya a hablar Porque cuando haces un modo de juego En el que el personaje te lo creas Normalmente no habla No tiene textos Eso que no hable, eso del personaje que no hable Es lo que me gustaría que muchas compañías Incluso otro tipo de juegos cambiaran Es decir, si el personaje tú te lo creaste Debería de existir algo Que en lo personal, no sé, se me ocurre Los que tengan diadema, los que tengan micrófono Que te permitiera de alguna forma hablar O mínimo de redactar texto que quieres que diga el personaje No sé O si no se puede hacer eso que es muy inteligencia artificial ¿Vale? Porque obviamente lo que tú digas tendría que responderte la máquina Dependiendo del contexto de la historia Dependiendo del contexto de tus palabras Pero sí mínimo que te diera ciertas opciones O tres campos de palabras O de texto Donde tú lo selecciones Y el personaje hablar O sea, se me diría mucho más interesante A simple ver a un personaje muerto de voz O sea, si es que esto está pasando en FIFA O en Volta Ojalá y, no sé Pues vamos a ver qué hable tu personaje Sería súper cool Bueno, pues esto es lo que no habíamos visto en el primer trailer Pero yo como tengo la beta Esta parte sí la había visto Pero no he querido ver mucho más Aquí están dos rayados Pero claro, está en inglés Claro, esto está en inglés Lo bueno es cuando lo hagamos Lo veamos en español Vamos a ver un poquito la intro de esto Y quito ya el modo historia No quiero ver mucho más de modo historia, ¿eh? Esto empieza que se ha ido ahí A una nave donde hay como Torneos aquí de De fútbol sala, ¿no? Y el personaje principal Que insisto, te lo creas tú Pues vacío Vacío porque no me han dejado creármelo No sé por qué Me he metido aquí y ya estaba creado Vale, pues aquí tenéis Ok Ok, ok, a ver, a ver Te ve bien Te ve bien Me parece haber escuchado que habló el personaje Me parece haber escuchado que habló nuestro personaje Tendría que rebobinar y checarlo Pero a ver, la interfaz Me gusta O sea, yo sé que va a haber más Más lugares donde vamos a poder jugar O sea, más De cambios de fondo Vamos a poder hacer más cosas Pero de verdad, o sea Creo que han hecho las cosas bien ahí Obviamente siento que Pues en el contexto de programación Ni el contexto visual Ni el entorno visual Básicamente es lo mismo que un partido normal Nada más cambias todo lo de enfoque Los jugadores, la cámara, las cercas y tal Pero aquí lo que importa son mucho Las skills Y a ver qué movimientos Nos pueden permitir hacer, ¿no? Ah, vale Vale, manejas a todo el equipo Pero el personaje es el de ahí arriba Ah, ok Yo soy centrocampista Y arriba a la derecha te sale Una puntuación A ver El nombre, mira El nombre te sale Junto con el escudo de tu equipo Al parecer Abajo En la barra Donde sale el nombre del jugador Arriba tenemos El nombre del equipo Igual un marcador Muy cool Para lo que es FIFA Volta Y vamos a ver Qué más presenta DJ Mario Sale una puntuación Arriba a la derecha Arriba a la Ah, mira La puntuación 685 68S Creo que es S 6.2 Vale De lo que va haciendo tu personaje Vale Ya digo que cuando esto lo suba al canal Pues lo haré en plan guay Como veis Si haces un amago de tiro Es completamente diferente El amago de tiro Más rollo fútbol Sala Veis de arrastrarla Veis Veis el amago de tiro De rollo fútbol Sala ¿No? Y hay dos o tres nuevos regates También por aquí Cuando pasan el balón Muchas veces Sin querer Hacen pases Chulos O sea De tacón Sin venir a cuento Y demás Al final un poquito Pues rollo FIFA Street Y lo de marcar gol Pues ya cuando quieras Mario ¿No? Que te cuesta Vamos 1-1 Para el modo historia Pues supone que tienes que Remontar el partido ¿No? O ganarlo A ver Hay regates nuevos Movimientos nuevos Y tal Pero bueno Esto es pillarle un poco el truco No sé aquí los regates ahora Y A ver Me gustaría marcar un gol Y salir No quiero ver más modo historia Quiero ver más cositas Porque se pueden ver celebraciones Como digo y demás A ver Esto es Un poquito para ver la historia Pero Sin pasarnos Marca un gol Al palo Oye de verdad Al palo Otra vez al palo Ahí está Ya Ya Al palo Otro palo Wey Hay muchísima gente aquí Haciendo Bueno Haciendo directo Hay poca Estamos aquí unos cuantos ordenadores Pero Pero Eh Llevo tres palos Vamos Y palo Metió Ah Ojo La repetición Eso Oye Buena repetición Ese ángulo me gustó mucho Me gustó Ya que quedan unos segundos Terminamos el partido Y Vamos a ver si puedo crear un personaje De cero Y vemos las animaciones Que tiene esto Joder Que pedo Portero OP Pero cabrón bro Termina el partido Pues hemos ganado A ver impresiones El portero En verdad está OP O hay que aprender a meter los goles No lo sé Habrá que sentirlo Pero de momento lo sentí súper OP Super Overpowerment El tema de los palos Dije Hijo de su madre Pero bueno Lo sentí un partido bonito Me agrada Me agrada Habría que probarlo ya en funcionalidad Y aprender a hacer las skills Porque aquí es lo divertido Hacer las skills Hacer Todo lo posible Hacer los cómics Vamos a hacer todo Todo Creo yo que sería lo más interesante De esta modalidad Vamos a continuar Y bueno pues en el modo historia Habrá una movida aquí Que no quiero hacer spoilers Porque además está en inglés Madre mía tú Las 4 de la mañana y viéndote Muchas gracias chicos Todos los que estéis en el directo Casi 40.000 personas Si queréis más FIFA 20 Y antes de que nadie Antes de tiempo Pues suscribiros al canal Porque Estamos a 20 de agosto Y os estoy subiendo FIFA 20 Bueno pues hemos ganado el partido Y vamos a salir Porque yo no quiero No, 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 no Cero spoilers No, no, no spoilers No spoilers No quiero más spoilers Espérate, espérate Oye, oye No te salgas Que no quiero spoiler Que quiero salir del modo historia Que no quiero que veamos más Bueno aquí el tema Volta Me parece interesantísimo Creo que va a ser un juego Que va a ser Muy, muy usado En estos En estos inicios De FIFA 20 Si es que de verdad Vale la pena Y si también Trae modalidades Y cositas interesantes Que se pueden aplicar En el online Desconozco ese dato Si ustedes lo saben Déjenlo debajo De los comentarios Este ha sido el video De vuelta muchachos Yo les espero Próximamente En un nuevo video Analizando nuevas Características De FIFA 20 Yo soy Conan Y nos vemos Muy, muy pronto I'm a full-time player Hopping out an alligator Sipping in an hour later Homie, I'll annihilate ya If you think you wanna battle You gon' be some paper I just hit her And I quit her I will never ever date I'm a full-time player Hopping out an alligator Sipping in an hour later Homie, I'll annihilate ya I'll enforcer ya